Buenos días, soy Antonio Montes, director de la Oficina de Transferencia de la Investigación de la Universidad de Murcia y quería mostrar mi entero compromiso, así como el de todo el personal de la OTRI, con el proyecto Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum y creemos que será una piedra fundamental para mejorar la competitividad de la empresa de la región de Murcia a través de la transferencia de la investigación de todo el profesorado de la Universidad de Murcia. Muchas gracias.